Para saludar muy en especial, dice para el Brian Daniel de parte de Sony, Sony Camacho, ¿verdad? ¡Hablo Ricky's porque el tiempo se va en chiquísima! ¡Extasis! 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 ¡La Cámara Chamera! Agarre su pareja, no la suelte Una de tantas y tantas zampuesanas Ahora con Maripa ¡Extasis! ¡Extasis! Que empiece bonito, Venon Que empiece bonito ¡Extasis! ¡Ay, me etiqueta, Sonya! Un besote para la Sonya Suéltala, escúchala compa Éxtasis Tema exclusivo, Marcos Éxtasis Suéltala, suéltala, así Éxtasis Éxtasis Para Jos Hernández Las cumbias editadas Éxtasis Trabajando con Marcos Éxtasis Las Jalita la Bella Hoy nomás que chulada Bonito Una de tantas y tantas zanfuesana Éxtasis Mándame los saludos rapidito, ven Hoy nomás Me va a encantar Bonito Bonito Marco Reyes ¿Cómo dice? Las cumbias zanfuesana ¿Qué? La que ve de jodada ¿Cómo dice? Las cumbias zanfuesana Las zanfuesana Hoy nomás Marco Reyes Mira nomás que chuleta Vengan los saludos para Ejel Muñoz Mara Grisel, Mendoza, Nitali, García, Freire Éxtasis Los sobrinazos de Marcos Éxtasis El sonido misterioso Mi carnal Bombiestar Oluquita la Bella Éxtasis Hoy nomás Hoy nomás Hoy nomás ¡Extasins! 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 ¡Vamos! ¡La tuya está fuerzana! ¡La que ven con ganas! ¡Échale power! ¡Dale otro cachito sistema láser! ¡Extasins! ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás los amores! ¡Dorea la machín! ¡Para Chente! ¡El Chente Confesor! ¡Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor! ¡Extasins! ¡Cuéntale! ¡Cuéntala! ¡Cuéntala! ¡Extasins! ¡Para Tonito Mix! ¡Toda la gente de Mi Jersey! ¡Cao Flores! ¡La Reina Sonidera! ¡Extasins! ¡Ajá! ¡Para Fernando Cardoso! ¡Para Nicola! ¡Ajá! ¡Sandy! ¡Sandy Bus! ¡La gente de Filadelfia! ¡Extasins! ¡Qué Chulo Bailote me aventé! ¡Extasins! ¡Kandys! ¡Ales Flores! ¡Ajá! ¡Extasins! El sonido Yandier Tania Carrera Dinastía Carrera El sonido Carusel El Inge Rodríguez El sonido Caricia Y hasta Chelito Lino Jonathan Carrera El sonido Caricia Éxtasis La Zampuesana Bonito Éxtasis Venga para la chica Éxtasis Pal Matías Manuel Menino Éxtasis Éxtasis El sonido Arco Estéreo Éxtasis El sonido Símbolo Éxtasis Regresamos al puré Agoniza el tema Jóvenes Paulita Hernández Jefecita chula preciosa Éxtasis Dice el Gabacho Dice el Gabacho Dice el Gabacho La cámara chambera Ay mamachita Javi Agoniza el tema Jóvenes Se va La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Toc... Éxtasis 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 ¡Suscríbete!